Música Penetraban las balas mientras yo peleaba Reflexaba mi vida mientras me tiraban Pensando en mi familia, callan la casa, me esperaban Un morro que tiene mentalidad muy brava Pisa y camina con fuerza, nunca se traba En los pasos de la vida real no hay marcha pa' atrás Escocio este camino por el jefe luchara Porque la gente no más habla ni juzga No saben de lo que he vivido pa' llegar Pasé por hambre y tristeza sin papá La maña son los que me cuidan la espalda Y aplicamos castigo hacia los contras Varios hermanos que se fueron en guerra Y por ellos hacemos desorden, nunca se olvidarán Y esto es Barca Tio 30 Y un puro rancho humilde Empecherados bien atentos con el radio Vigilando con un tostón bien embotado Un convoy viene con trocas duras y doble rodado Portamos buena escuela unos talibanes endiablados Porque la gente no más habla ni juzga No saben de lo que he vivido pa' llegar Pasé por hambre y tristeza sin papá La maña son los que me cuidan la espalda Y aplicamos castigo hacia los contras Varios hermanos que se fueron en guerra Y por ellos hacemos desorden, nunca se olvidarán Varios hermanos que se fueron en guerra Quiero ser el primero en este juego Nunca pierdo, voy ganándome el dinero Discúlpeme caballero, si no gano su respeto Pues tampoco a mí me importa, sé que nadie es perfecto Y yo le pido a Dios Adiós Y yo le pido a Dios La bendición Amén Voy ganando